Estamos aquí para darle a Él la honra y la gloria porque nos da una oportunidad más, amén. Nos dimos cuenta de varias personas que fallecieron esta última semana, pero aquí estamos nosotros. We have heard in the last week of people that have died, but the Lord has pleased, is pleased in heaven. Vamos a los 50. We have heard in the day of my distress, unto you, oh my strength, I will sing praises, for God is my defense, my fortress and high tower, the God who shows me mercy and steadfast love. Estamos aquí porque Él nos ha dado su misericordia, Él nos ha guardado, He has saved us, He has kept us in His hand, His mercy, His love, amén. Estamos, estamos en un, entrando en un mes, we are entering in a month where Satanism is on the high alert, donde el satanismo se está levantando en, en, en un high alert, Josie. How do I say it? Alerta alta. Es de tener mucho cuidado con nuestra persona. And it's, 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 we need to be on the alert of our own selves, of our children, nuestros hijos, nuestro hogar, because Satanism is rising up right now. This is the month where they, y quiere tratar de llevarse a niños, a personas, a pastores en especial, y a mujeres vírgenes para sacrificarlas a su Dios. Pero nosotros sabemos que nosotros servimos a un Dios más poderoso que ese Dios, amén. But we know we serve a higher God, amén. And that God that I serve, that God that you serve, has us in the palm of His hand. Ese Dios que tú sirves y que yo sirvo nos tiene en la palma de su mano y nos guarda y nos cuida. Pero no podemos estar sin estar alertados. No podemos estar sin ayunar, sin orar, sin escudriñar, porque Él va a tratar de meterse en tu hogar. We cannot be without fasting, without praying, without reading the Word of God, because you know what, He's going to try to come against you in any way that He can. And let me tell you one thing, He's come against unborn babies like no other. Ha venido en contra de los niños que todavía no han nacido, que están en el vientre de su madre. Y les están diciendo a estas mujeres, el niño viene mal, el niño tiene este defecto, abórtalo. They've told this person, your baby is so defected that you have to abort him. And my husband said, we have a prophet in our own house. Dice mi esposo, tenemos profeta en nuestra casa porque nuestra nuera nos dijo, es que no se acuerda, este es el mes donde se levanta el satanismo y es lo que quieren hacer. Que aborten para agarrar a esos niños y sacrificarlos. And our daughter-in-law said, you know what, isn't this the month where they try to take all kinds of babies and sacrifice them for their rituals? And yes, yes. So you know what, we told these ladies, you don't have to listen to the lies of the devil. Les dijimos a estas personas, ustedes no tienen que hacerle caso al enemigo porque esos niños van a nacer bien. The kids are going to be born good and there is nothing wrong with them. All the enemy wants is to scare you, to abort them, to sacrifice. Lo único que quiere el enemigo es que los abortes para sacrificarlos. Pero nosotros sabemos que aún las palabras negativas que salgan de la boca de esos doctores son palabras mentirosas. Porque si Dios permitió que ese niño estuviera a este mundo, Dios lo va a hacer nacer saludable. If God permitted for those babies to be in your womb, it's because He has a purpose for them in their lives. And He will allow them to be born healthy and everything will be good. But we just got to remember, we got to hold them to the hand of the Lord. Pero nos tenemos que acordar de agarrarnos de la mano de Dios y no creer las mentiras del diablo. And we cannot listen to the lies of the devil. So today, we are here to honor that one true God. Estamos aquí para alabar ese Dios Todopoderoso. A darle a Él toda la honra y la gloria. Así como en este mes. En este mes quiero que sepan que los satanistas están orando desde 12 horas al día. Allá ayunando. Y eso es porque it's required of them. Es mandatorio. No tienen ellos opción. Lo tienen que hacer. You know, these satanistas are fasting and praying up to 12 hours a day. And it's not because they want to, but it's not an option. It's something that's mandatory. And you know what? If they can do it for a lying God, how much more us for a one true God? Amen. Si ellos lo pueden hacer para un Dios mentiroso, a un Dios que les miente. Que han tomado nosotros, el pueblo de Dios que sabemos, que servimos al Dios Todopoderoso. Amen. So en este día, hermanos, yo les voy a decir, despojense de todo. Get rid of everything. And let's give God all the honor and all the glory this day. Amen. Amen. And let's give God all the honor and all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. And let's give God all the glory this day. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti, mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón, mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo, esperando, tu amor sin condición, cada momento, yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes, eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges, eres todo para mí. Amén. 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 You are my friend, you are my friend Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges Eres todo para mí Todos aquí están gozosos hermanos, ¿Quién vive? Dije ¿Quién vive? Vamos, ayúdenme Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Es increíble Todo poderoso, grande Es increíble Existen las tinieblas, Cristo exaltado Cuartos creen que el campo Vamos, adorale hermano You are mighty Never-ending You are holy You are powerful King of all kings Incomparable You are wonderful You are so amazing God, you are mighty You are mighty You are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are mighty Stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high ¿Cuántos creen que nuestro Dios resucitó al tercer día hermanos? Estamos cantando a un Dios vivo A un Dios muerto Así que vamos a estar vivos Invencible Invencible Mi Dios, solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Vamos, levanta tu voz hermano Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú Tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú Ahora sí Vamos, levanta tu voz A los cuatro vientos Tú eres increíble Invencible Y Dios, solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Y Dios, solo tú Vamos, adorale con todo tu corazón ¿Quién vive? ¡Quién vive! ¡Llevamos gloria a Dios! Él es increíble Invencible Todo poderoso, grande Él es increíble Invencible Existen las tinieblas Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Él es increíble Existen las tinieblas Cristo Exceledad Es mí Mi Dios, solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Si Dios, solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Si Dios, solo tú Solo tú Aleluya ¡Quién vive! En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros Oh Dios, siempre con nosotros Susurrando restauración Hace nuestro ser tu morada Tu Dios, siempre con nosotros En tu presencia danzamos libres En tu presencia danzamos libres Tu iglesia aclama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Espíritas en gloria Oh Dios, siempre con nosotros Oh Dios, siempre con nosotros Oh Dios, siempre con nosotros You restore the broken soul Let our bodies honor you Lord, we are yours Let the church cry out Open the heavens with your power We want to see you lifted high Break through the darkness with your glory Let the church cry out Open the heavens with your power We want to see you lifted high Break through the darkness with your glory Break through the darkness with your glory Your kingdom reigns Your kingdom reigns Forever reigns Over all the earth Your kingdom reigns Forever reigns Over all the earth Your kingdom praise Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas fría en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas fría en gloria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Amado Sobre querubines Tú piensas en tu trono En medio de serafines Tú eres Rey Tú eres Rey Amado por ángeles Ven a este lugar 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 Over the cherubines Over the cherubines Ven a este lugar Tú eres Rey Ven a este lugar Tú eres Rey Ven a este lugar Tú eres Rey Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena Llena hoy mi vida Llena hoy mi vida Señor 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 Si eres Rey En este lugar En tu presencia Señor Porque allí Porque allí en tu presencia En tu presencia Hay libertad Hubiera 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 Nuestros corazones Señor Necesitamos 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 Más de ti Necesitamos Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Señor Porque sabemos si Donde dos o tres Están congregados En el nombre de Dios Allí Está Dios Y si Dios está en este lugar Los demonios Tienen que huir No tienen parte En esa casa En ese lugar En ese lugar Hay poder Hay poder En el nombre de Cristo Hay poder En el nombre de Cristo Hay poder En el nombre de Cristo Para cadenas tromper, cadenas tromper, cadenas tromper Para cadenas tromper, cadenas tromper, cadenas tromper Amén. Swing wide, swing wide There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus To break every chain, to break every chain To break every chain To break every chain, to break every chain To break every chain I hear the chains falling I hear the chains falling I hear the chains falling To break every chain, to break every chain To break every chain, to break every chain I hear the chains falling To break every chain, to break every chain I hear the chains falling I hear the chains falling I hear the chains falling Oigo pra venas caer Oigo pra venas caer Can you hear the chains falling? 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 Hay poder en ese nombre Hay poder en el nombre de Cristo Jesús There is power in the name of Jesus Those chains will fall if you just call upon the name of Jesus Esas cadenas caerán y se romperán Si tú hablas al nombre de Jesús Porque el nombre de Jesús es poder y es autoridad The name of Jesus is power and authority And all you gotta do is say, Jesus, I need you Jesús, yo te necesito Esas cadenas caen Porque todo tiene que doblegarse al nombre de Jesús Every knee needs to bow down to the name of Jesus Because there is power, there is power, there is power in the name of Jesus Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Nada más que doblegarse al nombre de Jesús Nada más de aclamar, hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús I hear the chains falling I hear the chains falling I hear the chains falling To break and reach out to break and reach out to break and reach out I hear the chains falling I hear the chains falling I hear the chains falling The chains falling Y hear the chains falling It might be the chains falling El poder es nombre de Cristo Demonios tuyel ya, tuyel ya Nombre de Cristo Un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso, amén Gracias por su presencia en este día Vamos a levantar los diezmos y las ofrendas en este momento Y allá atrás está nuestra hermana Carmen para los que traigan con tarjeta Pueden pagar allá con ella, amén Me salvaste Me perdonaste Me diste libertad Para alabarte Para exaltarte Y adorarte a Dios Oh-oh-oh-oh-oh Por tu amor cantaré, mi alabanza te daré Y compraste libre soy por tu amor Por si hay más te clamaré, por mi vida te daré Y perdonado en la cruz por tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero girar en el río de Dios Yo quiero girar en el río de Dios Gloria a su nombre, te bendecimos Señor Te damos gracias, venimos a ti en el nombre Poderoso de Jesús, honrando Tu presencia, honrando el mover De Tu Espíritu Santo, pedimos Señor Que en este momento Tu Espíritu Santo Prepare nuestros corazones Para Tu Palabra, prepare nuestros Corazones para escuchar Tu voz Y nos prepare Señor física Y espiritualmente para aplicar Tu Palabra de acuerdo a Tu diseño Señor, te pido en este momento Cobertura sobre todos y cada uno De los que estamos aquí en esta tarde En esta noche, sobre este edificio Sobre esta propiedad, ayúdanos Señor Bendito a estar limpios de toda Todo obstáculo que el enemigo Quiera traer para poder Directamente Señor alabarte Y que Tú hables directamente a nuestros corazones Te pido en este momento En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret, quiero que abra su Biblia Conmigo en la primera de Juan Capítulo 5 Y cuando esté en el capítulo 5 Va al versículo 18 Y cuando lo tengan Me dicen Amen Dice versículo 18 Muchos sabemos que todo aquel Que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios Le guarda Y el maligno No le toca Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero está Bajo el maligno Pero sabemos que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Hijitos Guardados de los ídolos Amen Pueden tomar sus asientos Vamos a Entrar a la Palabra de Dios En este día Quise hablar sobre el tema Llénate de Dios La importancia de llenarnos De la presencia de Dios Y el propósito es reconocer Que no es solo suficiente Entregar tu vida a Dios Sino llenarla De Él Es muy importante Que nosotros reconozcamos Que vivimos en un tiempo Donde la Palabra de Dios Debe de ser aplicada Si la mayoría de los cristianos Se han equivocado Al pensar que Entregar su vida a Cristo Es todo lo que necesitan hacer Y que ya todo va a estar bien No va a haber ningún problema Todo va a ser maravilloso Y el maligno ya no les va a tocar Y ya ha sido una misconcepción Porque a la verdad hermano Tenemos que entender Que no hay tal cosa El enemigo va a venir a atacar A los cristianos nuevos A los cristianos medianos Y a los cristianos viejos Todo el tiempo El trabajo del enemigo Dice aquí la Palabra de Dios Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Dios No practica el pecado Amén Está conmigo Pues aquel que fue engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le toca O sea que el acceso Del enemigo al Hijo de Dios Es a través del pecado Sabemos que somos De Dios Y el mundo entero Yo quiero que me ponga Esa escritura Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 19 Sabemos que somos de Dios ¿Cuántos son de Dios? Yo soy de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Esto es lo que usted y yo Tenemos que entender hermano Que este mundo En cierta manera Está regido Entendemos que todo viene Por permiso de Dios Dios tiene control De todas las cosas Pero dice que El mundo entero Está bajo el maligno En otras palabras Este mundo En algún nivel Está siendo corrido O sea el enemigo Es el que está En cierta manera Como supervisándolo O sea entendemos Lo que es la supervisión Hay un dueño El dueño del McDonald's El dueño del McDonald's Tiene un supervisor Encargado de ese restaurante Y ese supervisor Básicamente hace Todo lo que él quiere En ese restaurante Pero todo lo que hace Tiene que pedirle permiso Al dueño Del restaurante Entonces Satanás Entonces Satanás dice El mundo entero Está bajo el maligno Entonces tenemos que entender Hermano Que hay una influencia En este mundo Del mundo De las tinieblas Que viene Y nos comienza A influenciar Si nos descuidamos Entonces usted y yo Necesitamos Que llenarnos de Dios Diga gloria a Dios Necesitamos Que llenarnos de Dios La mayoría del cristianismo Hace lo siguiente Escuche Lo invitan a la iglesia Alguien le dice Hermano Ven te digo O fulano Sutano Mangano Los invitamos a la iglesia Venga a la iglesia Su primer paso Viene a la iglesia Le gusta la iglesia Le gusta lo que están predicando Y siente la necesidad Y acepta a Cristo Después que acepta a Cristo Continúa viniendo a la iglesia Y cree que con eso Ya todos sus problemas Se disiparon Ya todos sus problemas Se acabaron Ya todo está arreglado Y ese hermano Es uno de los Peligros más grandes Porque usted está Ahora Bajo un Un mandato diferente Vamos a decir Bajo nueva supervisión Under new ownership Ahora tiene un nuevo dueño Y ese nuevo dueño Hermano Tiene un enemigo Que se llama Satanás Y todos sus huestes Todos sus acecuaces Aquellos a los que Usted le servía Su vida Antes de entregarse a Cristo Toda su vida Le había servido Ahora en un instante Ahora usted entrega Su vida a Cristo Comienza a servir a Cristo Y la gente piensa Que todo está bien No, no está bien El enemigo está enojado El enemigo se ha enojado El enemigo está furioso Porque uno de sus discípulos Cambió de De ownership Y está enojado Entonces las cosas No están bien Usted cuando entrega Su vida a Cristo Tiene que entender Que hay un proceso Que usted tiene que pasar Para que usted entienda Al nuevo reino Que usted ha entrado Es un nuevo reino Y tiene que entender Cómo se manejan Las cosas Bajo este nuevo reino Esta es la razón Principal por la cual El cristianismo Vive una vida Derrotada y vacía El 90% del cristianismo Solo abre la Biblia Cuando viene a la iglesia Escuchen 90% Solo abre la Biblia Cuando van a la iglesia Es por eso Que su condición espiritual Está anímica Están anémicos Está malnutrido Y por esta razón Hermano Continuamente Se enferma Sus defensas Están bajas Están demasiado débiles Para pelear Contra el enemigo Y sus antimañas Por eso Continuamente Siguen siendo Vencidos Porque precisamente Hermanos Están anémicos ¿Cuánto se puede usted Nutrir De una vez a la semana Dos veces a la semana Abriendo la Biblia Solo cuando viene acá? No Estamos Muchas veces Estamos bajo una Una concepción O una Vemos las cosas En una manera Un poquito erróneo Tenemos que entender Hermano Que como hijos De Dios Tenemos que No nada más Ir a la iglesia Tenemos que Conocer a Cristo Diga el que está Al lado Tiene que conocer A Cristo No puede usted Hermano Ser un cristiano Sin conocer A Cristo Como hijos De Dios Tenemos que entender Que vamos En este proceso Vamos en un proceso Cuando usted Primero entrega Su vida a Cristo Esto sucede Lucas capítulo 11 Versículo 24 Vayan conmigo ahí Por favor Lucas capítulo 11 Versículo 24 Cuando llegue ahí Me dice amén Dios es bueno Dice así la palabra De Dios Cuando el espíritu Inmundo Entienda El espíritu Inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no hallándolo Dice volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya barrida Y adornada Entonces va Y toma Otros siete espíritus Peores que él Y entrados Moran allí Y el posterior estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Hay varias aplicaciones Para que usted Entienda Lo que es Esta porción De la escritura Cuando el espíritu Inmundo Hay un espíritu Hermano Que está inmundo Cuando habla De inmundo Está hablando De inmundicia Del espíritu Que rige Lo que es El mundo entero Está hablando De la transición De las tinieblas A la luz Pero también Hay una Como se dice Una influencia Del cristianismo Hermano Que está en pecado Abre la puerta El enemigo viene A través de la inmundicia A trabajar en ellos Y si esa persona Usted ora por ellos Y no se arrepienten Pueden ser influenciados A mayor Daño en su vida Cuando una persona No ha conocido a Cristo Usted no puede orar Para echar fuera Todo demonio de ellos Porque esas personas Van a ser dañadas más Pero aquí Lo que nosotros vemos Es que la persona Cuando entrega su vida A Cristo Le pide perdón a Dios Entrega su vida A Cristo Lo acepta Como su único Y suficiente Salvador Se bautiza Y comienza a servir A Cristo Ha sido limpiado De toda inmundicia De su vida Pero deja su corazón vacío Deja su vida vacía No le gusta estudiar la Biblia No le gusta ir a estudios bíblicos No le gusta conocer No le gusta acercarse No le gusta trabajar Su vida está vacía Entonces De repente viene El enemigo Y comienza a ver Bueno pues Ya fue limpiado Este Pero no tiene nada Entonces viene Y comienza A influenciar Y comienza a influenciar De tal manera Hermano Que usted ha visto Cristianos Que han servido A Cristo Y ahora están En el mundo Peor que como eran antes Porque el hecho De que venga a la iglesia El hecho De que haya aceptado A Cristo El hecho De que De que viene A los servicios No quiere decir Que hay un cambio De vida El cambio De vida Viene a través De conocer A Cristo Diga gloria a Dios Y si nosotros No conocemos A Cristo Hermano Entonces no Vamos a poder Cambiar Ahorita vamos A ver el proceso Ahí Escribí siete procesos Nada más Pero hay muchos más Pero para Para que no se Era tan larga Esta noche Para irnos a dormir Vamos a hablar De siete Nada más Siete pasos Primer paso Usted como hijo De Dios Tiene que Conocer o saber Cómo usar la Biblia Sabía usted hermano Que el 80% De los cristianos No se saben Los libros De la Biblia Si yo les pregunto Ahorita ¿Cuántos libros Tiene la Biblia? ¿Cuántos? No pues amén No saben Ni cuántos Tiene la Biblia Mucho menos Saberse los libros De la Biblia Y no estoy hablando De usted Estoy hablando Del cristianismo En general Entonces Primero que todo No saben manejar La Biblia Por eso le pueden decir Vaya a la tercera Deuteropacho Y anda buscando Deuteropacho Ahí usted ¿Por qué? Porque no sabe Si existe ese libro Sí o no Le pueden decir Vaya al capítulo 29 de Hechos Y ahí anda Y ahí anda Alguien me rompió La página Nomás tengo 28 Está conmigo Hermano Porque entregó Su vida a Cristo Viene a la iglesia Habla con los hermanos Hasta se van Al amor Con los cristianos Hasta se juntan A comerse Un pozo Solito Pero hermano No han conocido La Biblia No saben Cómo leer La Biblia Por eso hermano Es que es necesario Paso número uno De perdido Tiene que conocer Cómo usar la Biblia Qué es el capítulo Qué es el versículo Muchos no saben Usted no cree Yo sé que usted aquí dice Ay ¿A poco sí? Porque yo sé Que son muy estudiosos Ustedes Pero muchos no saben Cuando le dicen Vaya a Juan Capítulo 7 Versículo 3 Dice ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? No se saben Ni siquiera Los libros De la Biblia Mucho menos Cuántos libros Hay en la Biblia Mucho menos Cuántos capítulos Hay en la Biblia Mucho menos Cuántos versículos Hay en la Biblia Paso número dos Saber cómo leer La Biblia Es Es uno de los pasos Súper importantes Hermano Porque mucha gente Lee la Biblia Como cualquier otro libro Como cualquier novela Tiene que entender Que la Biblia No se lee Como cualquier otro libro Porque la Biblia Es la palabra de Dios La Biblia Es como la palabra de Dios Viene siendo un verbo Un verbo Es algo activo Hermano Algo vivo O sea que la palabra de Dios Se revela día a día Momento a momento Cuando se está leyendo la Biblia Por eso el Hijo de Dios No puede leer la Biblia Nomás como otro libro Tiene que conectarse con Dios Tiene que pedirle a Dios El Señor Revelame Enséñame Yo me di cuenta Hermano Que hay revelación De primer cielo Segundo cielo Y tercer cielo Yo no me había dado Esa cuenta Hermano El otro día El Señor Bueno ya tiene tiempo Que el Señor Me enseñó esto Y hay mucha revelación Del primer cielo Terrenal Hay mucha revelación Revelación Del segundo cielo Emocional Pero hay una revelación Donde se surgió El libro de Apocalipsis Dice la palabra de Dios Que vino El apóstol Juan De repente Entró en una visión Y estaba A la presencia Del Señor Yo no sé Ustedes si saben Pero el Señor Está en el tercer cielo Y vino una revelación Dice la palabra de Dios El apóstol Pablo Dice que Él fue tomado Al tercer cielo Y se le dio La revelación Por eso se le dio El aguijón Pero esa revelación No viene hermano De que usted está Ahí dos minutos Y está Y luego ya se va No, esto viene De una conexión Cuando usted lee La Biblia Usted va Se mente Se postra con Dios Y dice Señor Voy a leer un versículo Nada más Voy a leer dos versículos Pero estos versículos Eres tú ¿Cómo te me quieres revelar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cómo puedo verte En estos dos versículos? Y Dios comienza A revelar Por eso mucha gente Lee la Biblia Y no la entiende Y otros la leen Y la entienden A su manera ¿Por qué? Porque le están tratando De dar un sentido físico La palabra de Dios Hermano Es literal Metafórica Y profética Y usted tiene que entender Cuando está leyendo La Biblia Alguien está aquí Cuando está leyendo La Biblia Tiene que saber Si es literal Lo que está hablando Si está hablando Algo metafórico Algo como una alegoría Algo como una parábola O está hablando Algo profético Que va a pasar En el futuro Y si usted no sabe Leer la Biblia Va a tratar De interpretar Algo literal Como futurístico Tenemos que saber Cómo leer la Biblia Hermano Usted y yo Tenemos que entender Que como hijos de Dios Fuimos diseñados Dice que fuimos creados A su imagen Y a semejanza Entonces nosotros Fuimos creados Literalmente Para entender a Dios Tal y como Él es Pero esto no sucede En el primero Ni en el segundo Sucede en el tercer Es cuando nosotros Comenzamos a ver A Dios En todo su esplendión El cristianismo Hermano Tiene que comenzar A ver Y a entender Esto no es una novela De la fea más fea Este no es el libro Ficcional De Harry Potter Yo nunca he leído ese Porque tiene puro Witchcraft Ese no me gusta Porque este Este libro Hermano Que Dios hizo Es único Cuando Dios dijo Yo soy Quien soy Estaba hablando Que Dios es De un eterno presente En otras palabras Hermano Gente tiene fotos De mí De cuando yo estaba Chiquito Bien cute Hermano Yo estaba Cuando estaba chiquito Bien bonito Así gordito Yo no sé Por qué tienen La maña De los papás De retratarlo A uno desnudo Cuando está chiquito No le gane eso A sus hijos Mejor sí Porque se ve cute ¿Verdad? Hermano La foto De cuando yo estaba Chiquito Así desnudo De dos años No se parece Nada A la foto Ahora de 54 años Nada Hay una revelación Diferente Si se acerca A mí Usted va a ver Dos, tres Canillas por ahí Va a ver Dos, tres Arrugillas por ahí Va cambiando El Dios De la gloria Es un Dios De un eterno presente Hermano Él es el mismo Ayer Hoy y por los siglos De los siglos Déjeme decirle Si usted está conectado Con Él El versículo Que vio hace 20 años Lo va a ver ahora Y va a ver algo diferente Porque Dios En el templo Salomón hizo al templo Ha habido muchas Transiciones Hermano Porque Dios Es un Dios Que se revela Para el día de hoy Y el versículo Que usted leyó Hace tres años Que dice No, yo no creo Que dice eso Bueno A lo mejor El Señor Se reveló En una manera Diferente El día de hoy Porque Dios Es un verbo Dios es algo Vivo Presente Que en este día Hermano Se le va a revelar Para su condición Presente En este día El Señor Le va a enseñar Lo que usted Necesita Para su matrimonio Hoy El matrimonio De hace dos mil años Era diferente El matrimonio De hoy Es muy diferente Dios Se va a revelar Por eso Es que nosotros Tenemos que entender Tenemos que saber Cómo leer la Biblia La mayoría de la gente Hermano Es la No sabe nada De esto Porque entraron A la iglesia Nunca tomaron Un estudio bíblico Nunca se esmeraron Para estudiar A ver Qué es la triple naturaleza Del hombre Qué son las guerras Qué es las armas De guerra Del Hijo de Dios Qué es lo que es La revelación Del presente Porque Satanás Se reveló Contra Jesús Toda tanta cosa Hermano Que se estudia Y la gente Nunca estudia Nunca ha ido A un estudio bíblico Toda la percepción Que tiene en su mente Es nada más De lo que yo pienso Que dice No digo Que todos Porque si hay gente Muy estudiosa Gente que se mete Se mete a la presencia Estudia Paso número 3 Tenemos que aprender Lo más que podamos De la Biblia Y le digo Por qué El Hijo de Dios Debería mínimo Aprenderse Un versículo Al mes Mínimo Si pudiera Uno por semana Estaría mejor Pero mínimo Uno por mes Las estadísticas Enseñan Que la mayoría Del cristianismo Se sabe alrededor De 10 versículos Independientemente De los años Que tenga sirviendo A Cristo Y el versículo Número uno Que se sabe La mayoría Del cristianismo ¿Sabe cuál es? Juan 3 16 Bueno Juan 3 16 Es el versículo Más conocido Del cristianismo Se le preguntó Al cristianismo A cristianos Que andaban caminando En diferentes lugares Y dijeron ¿Sabes cuál es el versículo Número uno Que conoce La mayoría Del cristianismo? Si Juan 3 16 ¿Y qué dice? El 50% No sabía ¿Qué dice Juan 3 16 Déjeme decirle El 10% Entendió ¿Qué significa Juan 3 16 Porque una cosa Es saberlo Una cosa Es entender ¿Qué significa? Porque de tal manera Amó Dios Al mundo ¿Cuál fue la manera Era el que Él amó al mundo? ¿Y a qué clase De mundo Se refería Al cosmos? Yo le estoy dando Nada más un ejemplo Porque Aún Que conocemos Un versículo Y no lo hemos aprendido Todavía no lo hemos Entendido muchas veces Pero tenemos que buscar Porque nosotros Como Hijo de Dios Tenemos que entenderlo ¿Por qué deberíamos Nosotros de aprender Versículos? Porque nosotros Vamos a pelear Contra Satanás Con la palabra Con la palabra Por eso hermano Es que el cristianismo Cuando viene Satanás Y dice Quítate de aquí Satanás Porque como dice Por ahí en la Biblia Algo De que tú no puedes Contra mí No saben Cómo defenderse Y Satanás Se burla Dice No conoces a Dios Porque Dios Es la palabra En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y no conoces La palabra Entonces no conoces A Dios Y si no conoces A Dios No me conoces A mí Porque usted Hermano Mire déjeme decirle Mucha gente Le tiene miedo A Satanás ¿Verdad que sí? Le tiene miedo A Satanás Pero es porque No lo conoce Usted no sabe Quién es Satanás Si no sabe Quién es Dios Tampoco sabe Quién es Satanás Para nosotros Entender hermano Para entender La importancia De la palabra En nosotros En nuestra vida En nuestra mente En nuestro corazón Tenemos que saber Que la necesitamos Para pelear La necesitamos Para llenarnos De Dios La necesitamos Para nacer De espíritu Proverbios Capítulo 4 Vaya conmigo Versículo 1 al 3 Perdón Versículo 20 al 23 Primero Proverbios 4 Cuando lo tenga Me dicen Amén 20 Al 23 Hijo mío ¿A quién le está hablando? Si la tiene Usted dice Versículo 20 Dice Hijo mío Proverbios 4 20 Está Atento A mis palabras Cuando nosotros Hablamos de estar atento Podemos decir Que las escuchamos Con cuidado Inclina tu oído A mis razones Mire 21 No se aparte No se aparte De tus ojos La palabra Escudriña la palabra La palabra de Dios De Dios Y luego Guárdala en medio De tu corazón Está diciendo Apréndetela Apréndete la palabra De Dios Esto lo tomaron Hermanos Los israelitas Lo tomaron Literal Y ellos Y ellos hermanos Los niños Para los 8 años Enemigo Es la palabra Es la palabra de Dios Jesús cuando estuvo En la tierra Cuando peleó Contra Satanás Le dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Escrito está No se aparten De tus ojos Guárdalas En medio De tu corazón Versículo 22 Porque son vida Son vida A los que las Hallan Y medicina A todo su cuerpo Hay beneficio Con la palabra De Dios Porque son vida A los que las Hallan Oiga ¿Verdad que cualquier Persona puede levantar La Biblia Y leerla? Hasta un ateo Cualquier persona Puede levantar La Biblia Y leerla Pero no todos La hallan No todos La entienden No a todos Se les revela No todo el mundo Encuentra la palabra En ese detalle De tal manera Mire La palabra de Dios Le habla Al hermano Septian Diferente A la hermana Nora Diferente A la hermana El diferente Al hermano Toño Diferente A la hermana Diferente A mi Diferente ¿Y por qué Nos habla Diferente? Porque Dios Es un Dios Direccional Un Dios Hermano Que tiene Un plan Para ella Un plan Para ella Un plan Para usted Y un plan Para mí Bueno para usted Y luego para mí Es decir Por eso Por eso Póngamelo Dice Porque son vida A los que La hallan ¿En dónde Está la vida? ¿En dónde Está la vida? ¿Por qué Cree que El enemigo No le gusta Que escudriñemos La palabra De Dios? Jesucristo Dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Porque son vida A los que La hallan Y medicina A todo Su cuerpo No hermano ¿Qué ande? No sé Pues qué clase De píldoras Son medicina Su cuerpo Digo que Tenemos que Conocer Tenemos que Tener la palabra De Dios En nosotros La palabra Comienza Una persona Está enferma Comienza El día de mañana Aprendas El primer Versículo De sanidad Y luego La siguiente Semana El segundo Versículo De sanidad La otra El tercer Versículo Y aprendas De todos Los 500 Versículos De sanidad Que están En la Biblia Recítenlos Recite La palabra De Dios Hable la palabra De Dios Y va a ver El resultado Dice hermano La palabra De Dios No es mentirosa Él no es hijo De hombre Para que mienta Dice Y medicina A todo Su cuerpo Los hijos Más saludables Hermano Son los que Tienen la palabra De Dios Grabada En su corazón Viven por ella Cuando viene El enemigo Y le dice Tienes cáncer Dice Por sus llagas Yo soy sano Él envió Su palabra Y me libró De toda destrucción Del enemigo Comienza A recitar La palabra Y no tiene Acceso El enemigo A su vida Versículo 22 23 Dice Sobre toda Cosa guardada Guarda Tu corazón Tipo y figura Del Espíritu Del Espíritu Porque del Espíritu Mana la vida ¿Alguien lo entendió? Proverbios Capítulo 7 Me quiero ir Más rápido Porque quiero Que se quede Con esto Quiero dar Los siete pasos Proverbios Ahí enseguida Capítulo 7 El versículo 1 Capítulo 7 Versículo 1 Esta palabra Es hermosa Esa palabra Es cambiante Cambia la vida Hijo mío ¿A quién Está hablando? Entendemos Que hay promesas Para los hijos No todo el mundo Tiene las promesas De Dios Hijo mío Guarda mis razones Y atesora contigo Mis mandamientos Guarda mis mandamientos Y Vivirás Y mi ley Como las niñas De tus ojos Lígalas A tus dedos Escríbelas En las tablas De tu corazón Apréndetela Grábatela En las tablas De tu corazón De memoria Que comience A aprender Yo le digo El Hijo de Dios Debería de aprenderse Una escritura Mínimo una vez al mes Ya son dos escrituras Al año Si tiene 20 años De servir a Cristo ¿Cuántos son? 12 por 20 ¿Cuánto es? Un montón ¿Verdad? Como 240 ¿No? Por ahí Un montón Pero usted Pregúntele A una persona Que tiene 20 años Sirviendo a Cristo Y pregúntele ¿Cuántas escrituras Sabes? Yo estaba sorprendido Hermano Que estaba hablando Con una persona El otro día Lo primeritito Que dice ¿Usted va a la iglesia? Así va a la iglesia ¿Cuántos miembros No lo quieren saber Hermano Yo no sé por qué Tienen esa costumbre Los hermanos Con ganas de decirle ¿Qué le interesa? Pero es que Hay que ser gentiles Pero Hombre Pues si tiene uno Si tiene 300 ¿Qué? Y luego ¿Y cuántos años Tiene de pastor? Y también quiero decirle ¿Qué le interesa? Pero me aguanto ¿Y cuántos años Tiene de cristiano De servir a Cristo Y ya le dije Y ahí entré yo Le dije ¿Usted cuántos años Tiene De servir a Cristo? Oh no Pues yo Básicamente toda mi vida Pero ya De servirle así Así con ganas Y ya tengo como 27 años Aleluya Entonces mínimo Se sabe 27 escrituras De una por año La verdad La verdad Aquí entre nos No Entonces ¿Para qué anda ahí Resumiendo Que tiene 27 años? Siquiera conoce La palabra El enemigo No está impresionado Con los años Que usted está viniendo A la iglesia Si el enemigo Hermano Se impresiona Y él comienza A ver a aquellos Que tienen La palabra De Dios En su corazón Hermano Porque esa Es medicina Para su cuerpo Es refrigerio Para sus huesos Y esa Es la defensa En contra de Satanás Cuando se levanta En contra de los hijos De Dios Porque en la palabra Se encuentra la vida Y ahí el enemigo Dice Ay caramba Aquí no puedo Aquí viene a la iglesia Nunca se aprende Un versículo Nunca Nunca leen la Biblia El enemigo No está impresionado Dice Esto es cuando quiera Yo los cacheteo Paso número 4 Practicar la palabra ¿Cuántas personas Se ha encontrado usted Que usted comienza A hablar con ellos Y son cristianos Son teólogos Y comienza a decirle No si En Juan capítulo 7 Y en Juan capítulo 17 Y en Salmo 91 Y le comienzan a decir Y en Corintios 9 Y él está diciendo Hermano ¿Y por qué anda En fornicación? ¿Por qué no se ha casado? ¿Alguien está aquí conmigo? Porque no es Saberla solamente Sino practicarla Si el Hijo de Dios No practica La palabra Hermano De nada le sirve Yo puedo ser Un abogado Y estar limpiando Toilets Porque no estoy Practicando Mi abogacía De nada me sirve Ser un abogado Porque no la practico Y nosotros Conociendo Hermano Es el paso número ¿Qué dije? Paso número 5 Practicar la palabra Hay infinidad De cristianos Que conocen La palabra Al derecho Y al revés Lo conocen De Génesis Apocalipsis Conocen la palabra En tal extremo Hermano Que usted se queda No pues Wow Pero cuando ve su vida No refleja El conocimiento Que tienen ¿Y por qué no refleja El conocimiento Que tiene? Porque no practica Lo que sabe Hay mucha gente Que sabe Que si fuma Le va a dar cáncer ¿Y qué hacen? Hay mucha gente Que sabe hermano Que si hace drogas Le mata las células ¿Y qué es lo que hacen? Siguen haciendo drogas Y así sucesivamente Porque no es saber algo Lo que hace la diferencia En el Hijo de Dios Sino practicar lo que sabe El hombre sabio No es el que sabe mucho Sino el que practica Lo que sabe Ese es el verdadero hombre Sabio Diga conmigo El hombre sabio Hace lo que sabe Eso es simple Es sencillo hermano Santiago capítulo 1 Vaya conmigo Dios es bueno Y para siempre Su misericordia El versículo 19 Y dice Santiago James Capítulo 1 Versículo 19 Dice Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Por eso le di dos oídos Tardo para hablar Por eso nomás Le di una boca Y tardo para Airarse No sé Eso lo añadí yo Yo no sé Dios conoce Porque nos dio dos oídos Y una boca Nada más Imagínense Si nos hubiera dado dos bocas Y así estamos Como estamos Con dos bocas Como nos fuera Porque la ira del hombre O sea el hombre enojón No obra la justicia De Dios Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibir con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas ¿Qué es lo que lo salva? ¿Qué es lo que lo salva? La palabra implantada Porque no nacimos hermano Conociendo la palabra de Dios Esta es por revelaciones Implantada Dios la implanta Dios la revela Dios la enseña Y esta es la que tiene el poder Para salvarnos Pero ser 22 Hacedores de la palabra Y no tan solamente Oídores O sea los que escuchan La palabra Y no la hacen ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Se engañan A ellos mismos Engañan a vosotros mismos Pero ser hacedores De la palabra Y no tan solamente Oídores Engañándoos A vosotros mismos Versículo 23 Véalo Porque si alguno Es oídor De la palabra Pero no hacedor De ella Este es semejante Al hombre Que considera En su espejo Su rostro natural Versículo 24 Porque él Porque él se considera A sí mismo Y se ve Y luego Olvida Cómo Era ¿Verdad que mucha gente Olvida Dice ¿A poco no? La iglesia ¿Verdad? Abre la Biblia God bless you sister I love you You're the best Y luego se va para allá Did you see that sister death? What a hypocrite I hate her I hate her She's the worst Está aquí Predicando el pastor Dice hermanos No mientan Porque los mentirosos No heredarán El reino de Dios Aleluya Los hermanos Aleluya Si es cierto Dice la palabra de Dios Los mentirosos No heredarán El reino Y luego se vaya afuera Y lo primero que hace Andra de mentiroso Es oídor Si escucha Si oye Pero no es hacedor Dios no Le digo No es tanto lo que sabe Sino lo que practica Porque si alguno Es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre que considera En su espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego olvida Como era Más el que mira Atentamente Es la diferencia En la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella O sea Hace lo que la ley dice No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la palabra Este Escuche Este será Bienaventurado En lo que hace No el que oye No el que sabe Sino el que practica La palabra de Dios Por eso el paso Número 5 No es nada más Saber la palabra Sino practicar La palabra Perdón El número 4 El paso número 5 El Hijo de Dios Debe de saber Qué beneficios Tiene como Hijo de Dios Usted sabe Cuáles son los beneficios Que usted obtuvo Cuando entregó Su vida a Cristo ¿Cuáles son? ¿Cuáles son Sus beneficios? Estaba dando Un estudio bíblico Del bautismo El día de ayer Y le preguntaba Yo a este niño Le decía Mijo ¿Tú puedes entrar A mi casa Y agarrar lo que quieres Aquí en el refrigerador? No Pastor Dice No Le dije ¿Por qué no? This is not my house Dice And you not my dad Le dije ¿Pero a tu casa Puedes entrar Y agarrar lo que quieres? No, sí No, sí Lo que hay en el refrigerador Yo le atoro ¿Por qué? Porque es mi casa Y ahí están mis padres Ah, le dije Entonces Solamente los hijos Tienen acceso A lo del padre No cualquier persona ¿Verdad? Solamente los hijos Tienen acceso A lo que el padre Tiene en casa Entonces Como hijo de Dios Yo Yo tengo acceso A lo de mi padre Yo soy heredero Y coheredero De lo que mi padre Tiene Yo tengo beneficios Como hijos de Dios Por eso Cuando Satanás Viene a mi vida Y me confronta Con sus mentiras Y como yo tengo Hermano Esa herencia De mi padre Como hijo de él Yo le presento Y le digo No, como hijo de Dios Yo no me conformo A tu mentira Yo no soy Yo no estoy enfermo Yo por la llaga De Jesús Soy sano Aquí dice la palabra Que por su llaga Yo soy sano Y es la herencia Que tengo Como hijo de Dios Oiga hermano Nosotros Tenemos que saber Lo que nosotros Recibimos Como hijo de Dios Cuando habla de Herederos Y coherederos Hermano No habla de cualquier cosa Aquí está hablando De algo poderoso Galatas capítulo 3 Versículo 26 Y es que Cuando nosotros vemos Estoy hablando De no nada más Nosotros pensar Que ya entregamos Nuestra vida a Cristo Y todo está bien Venimos a la iglesia Y todo está bien La Biblia dice Que nosotros No dejemos De congregarnos Eso es un mandato Que debemos estar ahí Que tengamos Convivencia Con los hijos de Dios Pero de ahí No viene la salvación La salvación viene De conocer Verdaderamente a Cristo La sanidad La liberación Viene de verdaderamente Conocer La palabra de Dios Nacer de espíritu Viene de que usted Conoce la palabra Se le encarna La palabra Usted entiende La palabra Practica la palabra Y eso hermano Lo lleva a usted Al nacimiento Leímos en el principio El que es nacido De espíritu No practica el pecado Gálatas capítulo 3 Versículo 26 Dice Pues todos Sois hijos de Dios Por la fe Si lo tiene ahí Versículo 26 3.26 Pues todos Sois hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús En Cristo Jesús Todos son hijos de Dios Por medio de la fe En quien Porque todos Los que habéis sido Bautizados en Cristo De Cristo Estáis revestidos Ya no hay judío Ni griego Ni hay esclavo Ni libre Ni varón Ni mujer Porque todos Sois uno En Cristo Jesús O sea que ya no hay Prietos, güeros Cafeses amarillos Altos chaparros gordos Adelante del Señor Todos somos igual Amén El hecho de que Dios Ofrece Y lo tiene aquí Para que nosotros Agarremos Y que hace algunas personas Que saben más Otros menos Otros que están más acercados Otros que Dios los usa Es porque la gente Viene y agarra De lo que tiene Dios Mucha gente No le gusta acercarse Por eso es que no agarra De lo que Dios tiene Siempre anhelan Siempre desean Pero ahí está Pero tienen miedo A acercarse Tienen miedo A comprometerse Tienen miedo Hacer la voluntad De Dios Entonces ¿Qué es lo que pasa? No agarra Pero todo Está a la disposición De todo No hay ni judío Ni griego Amén Los judíos Es el pueblo Que Dios vino Ni griego No hay esclavo Ni libre Porque en aquel tiempo Había mucha esclavitud No hay varón Ni mujer Porque en aquel tiempo El varón se diferenciaba De la mujer también La mujer era como un perro En aquel tiempo No, peor Que un perro No tenía voz Para nada Dice Todos vosotros De Cristo Estás revestidos Ya no hay Perdón Porque todos vosotros Sois uno En Cristo Jesús Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente En linaje de Abraham Sois Y herederos Escuchen Ciertamente En linaje de Abraham Sois Y herederos Según La promesa Usted y yo hermanos Somos herederos ¿De quién somos herederos? De Cristo Jesús O sea O sea Que lo que Dios Tiene que ofrecer Yo soy un heredero Como heredero A mí me pertenece Aleluya Híjole Yo cuando vi esto Dije Mamá O sea Lo que Lo que Lo que Lo que es conocer Quién somos En Cristo Jesús Lo que es conocer Que es lo que tenemos De Cristo De Dios En nuestras vidas ¿Para qué? Para presentarnos Enfrente del enemigo Pero usted no sabe Quién es el enemigo Hasta que conoce Quién es el enemigo Tiene que conocerlo Tiene que saber Quién es su enemigo ¿Quién es su enemigo? ¿Quién es su enemigo? ¿Conoce a Satanás? Mucha gente No quiere estudiar Quién es Satanás Porque dice Ya lo venció En la cruz del Calvario Acabamos de leer Hermano Que él Él es el ¿Cómo se dice? El príncipe Del mundo Todo el mundo Está bajo su control Bueno Cuando vemos eso Tenemos que entender Bajo la limitación Y el permiso De Dios Ya hablamos eso Pero Satanás Aquí en la tierra Hermano Tiene él el poder Para hacer y deshacer En todo Nomás tiene que decir A Dios No me chanza ¿No? Estos pecadores Pues que Pues órale Pero dice Que nosotros Tenemos una promesa De parte de Dios Somos herederos De Dios Lo que Dios es Dios no lo ha heredado Si no lo entienden En esa profundidad Le digo Que Dios nos va a revelar De acuerdo al nivel Que podamos entender O sea Imagínate Nora Tú eres heredera De Dios ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios hizo? Y usted y yo Y usted y yo Somos herederos O sea O sea O sea que cuando Viene el enemigo Hermano ¿Qué tiene nosotros? El Hijo de Dios Que ha entregado Su vida a Cristo Que verdaderamente Ha entregado Su vida a Cristo Viene el enemigo ¿Y qué tiene en ti? Cuando te has identificado Cuando has entendido Que tú eres un heredero De Cristo Jesús Que tiene la herencia De Él Que tiene lo que Dios Es en ti Y viene el enemigo Y hoy Pero tiene que conocer Que es el enemigo Porque entendemos Que Satanás Es el enemigo Pero el enemigo No viene Satanás No viene a su vida No se le va a presentar Así con una Una de esta de gallo Y luego una cola de vaca Y luego una de esta No sé cómo lo presentan En las tablitas ¿No? Satanás No se le va a presentar Así Satanás Se le va a presentar Hermano Con una muchacha bonita Que dice Mira esta está más bonita Que tu esposa Te trata mejor Se le va a presentar A los niños Hermano A los jovencitos Como ¿Qué tienen? Todos están teniendo sexo O sea Ese espíritu De pornografía Ese espíritu Y se les va a presentar Satanás Usted tiene que conocerlo Cómo se presentan Envía a sus cerdos A su casa Por eso hay división En la casa Por eso hay problemas En la casa Por eso los hijos Se alejan Satanás No se va a presentar En su casa Yo le voy a decir eso Él solo viene a hortar Matar y destruir Él va a enviar A sus asecuaces Él va a enviar A sus Por eso dice la palabra De Dios Que tenemos que conocer A nuestro enemigo Usted debe de conocer Muchas veces Estamos en la casa Te reprendo Satanás Satanás Y Satanás Ni en cuenta Él no está ahí Él está en un solo lugar A la vez Él no es omnipresente Como Dios Es más Él no sabe Todo de usted Él sabe Lo que sus asecuaces Van y le cuentan De usted Porque Él no sabe Todo Él no es Omnisciente Te reprendo Satanás Sale de aquí En el nombre De Jesús Y ahí está El demonio De fornicación Y dice Bueno pues Satanás Que se vaya Pero yo aquí me quedo Y siguen en fornicación Los hijos Pero yo oré Que se fuera Satanás De la casa Tiene que conocer A su enemigo Tiene que conocer Quien está trabajando En su casa Quien está trabajando En su persona Quien está trabajando En su familia Y usted vaya En contra de esos demonios Que vienen en contra De su vida Tiene que conocer A su enemigo Cuando Estados Unidos Va en contra De cualquier país Lo primero que hace Es investigar Cuál es el enemigo Que va a enfrentar Cuáles son sus potencias Cuáles son sus debilidades Y ya si un plan Estrategiza Para pelear En contra de aquel enemigo Tiene que conocer Al enemigo Que le está peleando Si se va a pelear En contra de un enemigo Que no conoce Va a ser vencido Se me pasa el tiempo Bien rápido Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículo 1 Vamos a leerlo Rápidamente ¿Qué le dije? ¿Segunda o primera? Ok Mucha gente Está bien confundida Si yo he orado Y yo he orado Y he reprendido Y nada pasa Porque no sabe Quien está peleando En contra de usted Voy a leer Desde el versículo 1 Para que quede claro Dice Yo Pablo Os ruego Por la mansedumbre Y ternura de Cristo Yo que estaba Estado presente Ciertamente Soy humilde Entre vosotros Mas ausente Soy asado Osado No asado Como carnita Osado Para con vosotros Ruego pues Que cuando esté presente No tenga que usar De aquella osadía Con que estoy dispuesto A proceder Resueltamente Contra algunos Que no Que tienen Que nos tienen Como si anduviésemos Según la carne Porque aunque andamos En la carne Dice el apóstol Pablo No militamos O no peleamos Según la carne Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De Satanás Mire Déjeme decirle Satanás Usted no lo puede Destruir Satanás Dice la Biblia Que va a ser atado Por mil años Y después de mil años Va a ser enviado Al lago de fuego No lo puede destruir Lo puede reprender Si quiere Pero no lo puede Ni atar Usted tiene que entender Que está Esas fortalezas Que se levantan En contra de su vida Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Porque usted Conoce la palabra De Dios Conoce a Dios Y todo lo que se levanta En contra de Dios Usted tiene la arma Para pelear En contra de ello Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Porque como trabaja Satanás Sabe como trabaja En su mente En su mente Le puede Tratar de hacer Todo lo que quiera Pero trabaja En su mente ¿Qué estará Haciendo mi esposa? Porque no me ha hablado ¿Qué estará Haciendo mi esposo? Porque le mandé Un texto Hace dos segundos Y no me ha contestado ¿Qué estarán Haciendo mis hijos? ¿Qué estará? Y comienza El enemigo A meterle A meterle A meterle A través de la mente ¿Qué piensas Subirte a predicar? Hombre No puedes Ni decirle Un testimonio Cállate Siéntate Quédate ahí sentado ¿Qué quieres Subirte a cantar? ¿Qué quieres Subirte a predicar? Si canta Te veo El enemigo Hermano Siempre trabajando En su mente Lo tiene subyugado Pero nosotros Como hijos de Dios Tenemos que entender Hermano Que tenemos Que traer Todo pensamiento Cautivo A la obediencia A Cristo Tú dices Que yo soy Un bueno para nada Pero la palabra De Dios Dice que yo soy Creado a imagen Y semejanza De Dios De manera que Yo no soy Un cualquiera Yo soy Un hijo De Dios Tú no me vas A subyugar Conociendo Hermano Usted tiene que conocer Cómo su enemigo Trabaja Si no entendemos Cómo Y por eso le digo El cristianismo Tiene que Tiene que tener Esos estudios Bíblicos Tiene que conocer Todas estas cosas Porque si no Las conoce Cómo va a saber Que tiene Poder Tiene armas Para pelear Y cuáles son Esas armas La oración Todo el mundo Que no conoce A Cristo Dice yo tengo Las armas De Cristo La oración Yo tengo La oración Y si es cierto La oración Es muy buena Y yo tengo El ayuno El ayuno Es muy bueno Pero sabía usted Que Dios Le ha dado Armas de atar Sabía que Dios Le dio Una arma De amor Sabía que Dios Le dio Una arma Del perdón Sabía que Dios Le dio Una arma De la obediencia Sabía que Dios Le dio Una arma Del nombre De Jesús Sabía que Dios Le dio Una arma De sabiduría Revelada Y podía ir A muchas más Pero sabía usted Que esas armas Están a su disposición Para pelear Hasta que usted Conozca Quien es su enemigo Y como pelear En contra de su enemigo Va a ser ineficaz En la pelea Siempre va a quedar Se va a quedar corto Nosotros como hijos De Dios hermano Tenemos que entender Que si no tenemos El amor de Dios Y a Dios En nuestro corazón Todo lo que hagamos Va a ser parcial No va a estar completo Pero si amamos a Dios Con todo nuestro corazón Nos vamos a acercar a Él Lo vamos a conocer Vamos a conocer A nuestro enemigo Y vamos a ser eficaces En nuestra pelea Y todo lo que pase En su vida Le va a ayudar Para bien Vamos a terminar Con esto Romanos capítulo 8 Versículo 28 Lléveselo en su corazón Dice la Biblia Romanos capítulo 8 Versículo 28 Y sabemos Que a los que aman A Dios ¿Cuántos aman a Dios? Esto es para Un grupo de personas Específicas Los que aman a Dios Todas las cosas ¿Cuántas? Todas las cosas Le ayudan A bien No quiere decir Que todas las cosas Son buenas Pero todo lo que le pasa Le ayuda A bien Híjole Se me ponchó La llanta Del carro ¿Cómo me va a ayudar A bien? Bueno pues a lo mejor Más adelante Iba a tener un accidente Hombre Se le ponchó La llanta Para que no tuviera Ese accidente No sé Pero lo que sucedió En su vida Le ayuda Para bien ¿Por qué me divorció Mi esposa? Es que Dios Le tenía otra mejor No No se crea Bueno Si estaba en el mundo A lo mejor ¿Por qué perdí mi trabajo? Pues a lo mejor Dios le tenía Otro mejor Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Versículo 29 Porque a los que Antes conoció También los Pre Destinó Para que fuesen Hechos conforme Que fueran hechos Conforme O sea Que se conformen A la imagen De su hijo No del mundo Ni de como quiere El pastor Ni la iglesia Ni la gente Del mundo ¿Cómo quiere Que usted sea? Como su hijo Para que sea El primogénito Entre muchos hermanos Versículo 30 Dice Y a los que Predestinó A estos también Llamó Y a los que Llamó A estos también Justificó Y a los que Justificó A estos también Glorificó Versículo 31 Dice ¿Por qué? Pues diremos A esto Si Dios Es por el Pastor Treto Y si Dios Es por nosotros ¿Quién? Contra nosotros ¿Me entiende Cómo tenemos Que identificarnos? Tenemos que saber Quién es nuestro Dios Y quién es nuestro enemigo Y cuál es nuestra herencia Para saber Contra quién está Póngase de pie Señor Señor Aunque Quizás fue mucha La información Que se impartió En este día Espero Padre Que nuestro espíritu Se amplíe Para recibirla Analizarla Verificarla Toda Señor Porque al final Porque al final del día No es lo que diga yo Sino lo que dices tú A través de tu palabra Y yo te pido Y yo te pido que en este día Señor Señor Quizás nos hayas hecho entender A un cierto nivel Que a lo mejor No hemos sido fundados Sobre lo que es tu palabra Verdadera Porque la verdad No nos hemos esmerado A estudiar verdaderamente Quién tú eres A buscar verdaderamente Quién tú eres A servirte A hacer lo que tu palabra dice Esmerarnos a conocer Que es nuestro enemigo Para saber Cómo pelear En contra de él Cuáles son Sus antimañas Cuáles son Sus estrategias Cuáles son Lo que ha aventado En contra de nuestra vida Personalmente Señor Yo sé que solo fueron Siete pasos Los que estudiamos Pero tu palabra Es inmensa Señor Tiene muchísimas Estrategias De cómo Conocerte mejor Y si en algún nivel Hablaste a tus hijos En este día Padre yo te doy gracias Pero yo te pido Como leímos Que no es Un hombre sabio El que sabe mucho Sino el que practica Lo que sabe Y que si ponemos Tu palabra en práctica Eso nos hace Hijos tuyos sabios Y yo te pido Que en este día Quizás tú nos impulses Y nos comiences A Nos ayudes a comenzar A caminar Hacia ese nivel Que aunque sepamos Bien poquito Si lo practicamos Vamos a ser Hombres muy sabios Porque hay aquellos Que saben mucho Si practican poco La verdad Es una imprudencia Yo te pido En este día Señor Que tú te glorifiques Yo pido Que cada día Me ayudes A practicar Más tu palabra A no ser Solo oidor No ser una persona Que dice Sino Que la practique Continuamente Y entiendo Que soy falto Señor Y en muchas áreas De mi vida Necesito trabajar Necesito ser mejor Pero cada día Quiero ser más Como tú Señor Tu palabra Nos dice Que cada día Debemos desmerarnos A ser más Como tú Yo te invito En este día Señor A que esta palabra Se quede grabada En nuestro corazón Y así como se queda grabada Nos impulsa Señor Y si a lo mejor No se le quedaron Los siete pasos Señor Que se le quede En su corazón Lo esencial Lo que tú Querías hablar A su corazón A mi corazón A nuestros corazones En este día Padre ahora Pongo cobertura Sobre tus hijos Sobre todos Y cada uno de nosotros En el nombre De Jesús de Nazaret Esos ángeles Ministradores Que sigan ministrando Tu palabra En nuestro corazón Y nos ayuden Señor Nos recuerden Nos impulsen A ponerla por práctica En el nombre de Jesús Señor Cuídanos Protégenos Y te damos gracias En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Amén Hermano Quiero invitarlos A que Oren por la familia Martínez El hermano Septian Acaba de tener una cirugía Que ya salió Ya está de casa Gracias a Dios Su hija Saraí Está en el hospital Todavía creo que sale el lunes Está internada Por unos procesos Que pasa ella Cada año Pero los invito A que estén orando Por ellos Por la familia Martínez Con la ayuda de Dios Ya para la otra semana Se integran una vez más Y una rápida recuperación De nuestro hermano Septian Dios me los bendiga a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video